La Iglesia Luz del Mundo La Iglesia Luz del Mundo, que es la que comanda el pastor Nazón Joaquín García, que está detenido en la actualidad en California, en Estados Unidos, a razón de una acusación de violación a menores y violación a mujeres, pues de una u otra forma dicen que se le está castigando injustamente y que el único que lo puede enjuiciar o castigar es la justicia divina. Pues bueno, ok, vamos a conocer un poquito todo lo que se menciona, todo lo que se dice al interior de esta Iglesia. Están calumniando al apóstol de Jesús Cristo. Iglesia La Luz del Mundo defiende a su líder detenido por violación de menores y pornografía infantil. La Iglesia La Luz del Mundo afirmó el miércoles que su apóstol Nazón Joaquín García, detenido en California bajo cargos de tráfico humano y violación de menores, sigue siendo su líder espiritual. El grupo, con sede en México y que dice tener más de 5 millones de feligreses en 58 países, también rechazó firmemente los cargos. Consideramos que estas acusaciones son difamatorias y están calumniando a nuestro director internacional, el apóstol de Jesucristo, manifestó Silem García, portavoz de la Iglesia y que no es familiar del líder. Él sigue siendo el director internacional de la Iglesia, el lugar de apóstol de Jesús Cristo se le dio y es vitalicio, y seguirá al frente de la Iglesia. Joaquín García y una feligresa, Susana Medina Oaxaca, de 24 años, fueron arrestados el lunes tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. García, de 50 años, y tres coacusados deben responder a 26 cargos penales por denuncias de tráfico de personas, producción de pornografía infantil y violación de un menor de edad. Los cargos detallan una serie de acusaciones perturbadoras que involucran a tres niñas y una mujer entre 2015 y 2018 en el Condado Los Ángeles. Esta iglesia cristiana fundamentalista fue fundada por el abuelo de García en 1926. Su padre también estuvo al mando de la organización y fue sujeto de acusaciones de abuso sexual infantil en 1997, pero las autoridades de México no presentaron cargos penales. Las acusaciones fueron particularmente dolorosas para los miembros de la Iglesia, que visten de manera conservadora en México, un país donde dice tener una 8 millones de seguidores. Sus feligreses masculinos visten de traje y usan el cabello corto, mientras que las mujeres portan velos que cubren su cabello y vestidos recatados. En Estados Unidos hay alrededor de un millón de fieles. Nosotros siempre invitamos a la oración, a la honestidad, dijo Rubén Barrera, miembro de la Iglesia en la Ciudad de México. Si ves la vestimenta que traemos es muy honesta, con su corte de cabello, las mujeres y la forma en la que se visten. Entonces lo que predicamos también lo practicamos. Con base en el conocimiento que Barrera tiene de la vida de García, indicó que las acusaciones son falsas. Alrededor de 1.000 feligreses se reunieron en la sede de la Luz del Mundo en Guadalajara el martes por la tarde para rezar por García mientras se encontraba detenido en Los Ángeles. Se le asignó una fianza de 25 millones de dólares. Otra seguidora, Alondra Ocampo, de 36 años, fue arrestada en el condado Los Ángeles, y la cuarta acusada, Azalea Rangel Meléndez, está prófuga. Las primeras comparecencias ante el tribunal para algunos o todos los detenidos se esperaban el miércoles más tarde. No quedó claro de inmediato si los acusados tenían abogados que pudieran hablar en su nombre. García es nombrado en 14 cargos y Ocampo en 21. Medina Oaxaca y Rangel Meléndez fueron nombradas en dos cargos cada una. García, que fue pastor en Los Ángeles y otros lugares del sur de California antes de llegar al líder de la iglesia, obligaba a sus víctimas a realizar actos sexuales con la amenaza de que cualquier negativa sería contraria a Dios, dijeron las autoridades. Se le acusa de obligar a las víctimas, feligreses de la iglesia, a manosearse a sí mismas y entre ellas. Uno de los acusados presuntamente tomaba fotos de las víctimas desnudas y las enviaba a García, de acuerdo con la denuncia. El llamado apóstol dijo a una de las víctimas y a otras personas en 2017, después de una danza coqueta en la que llevaban la menor ropa posible, que los reyes pueden tener amantes y que nadie puede juzgar a un apóstol de Dios por sus acciones, se añade en la demanda. Los delitos denunciados en esta demanda no tienen cabida en nuestra sociedad. Punto, dijo el procurador de California Xavier Becerra en un comunicado. No debemos cerrar los ojos a la violencia y al tráfico sexuales en nuestro estado. No debemos cerrar los ojos a la violencia y al tráfico sexuales en la demanda. No debemos cerrar los ojos a la violencia de los ojos a la violencia y a la violencia. No debemos cerrar los ojos a la violencia.